Yo sigo esperando una explicación, informal, informal, lo que sea. Yo ya había sido, porque aparte fue burdo, yo había ya detectado patrullas de la policía municipal siguiéndome, incluso fuera de mi casa, etcétera, etcétera. Pues más bien todavía cola, ¿no? Lo que pasa es que eso es una cosa, el león cree que todos son de su condición. Antes los programas se utilizaban como método de instrumento político, se condicionaba. Entonces ellos pensaban que de alguna manera nosotros íbamos a actuar de alguna forma rara, etcétera, etcétera. Entonces el domingo en la calle Fuenes, Ezequiela Chávez, iba yo a La Purísima, pues yo soy de ahí, mi madre vive ahí, en el semáforo por la colonia gremial, una patrulla que venía de frente, yo ya la había detectado, se nos cierra hasta adelante, de hecho está el video, se nos cierra y empiezan a llegar un aparato, no te miento, yo creo que unas 10 patrullas, con gente armada, encapuchada, armas largas, y se me acerca un policía que le digo a sus órdenes, ¿cuál es el problema? Me dice, no, no, que estoy atendiendo un reporte, no, no, no me reporte nada, déjeme pasar, déjeme transitar. Y de repente se acerca yo creo que un comandante, y la primera pregunta que me hace es, ¿de qué partido es usted? Cuando le respondo yo, que no le importa de qué partido sea yo, más bien que me diga de qué partido es él, me pide que me identifique, me identifico, y me dice, ¿qué anda haciendo? Le digo, pues ando transitando, voy aquí a la casa de mi mamá, hay algún problema oficial. Me dice, no, no, es que es un reporte, le dije, no me atienda a reportes, quité su patrulla por favor y déjeme transitar. Yo estaba molesto porque se bajaron en caminar, pero qué lamentable, ¿no? Y sí lo vamos a hacer patente, esto llegó a oídos nacionales y todo, porque yo obviamente en su momento también temí que hubiera, porque el acoso también iba hacia mi mujer, mi mujer en su trabajo fue molestada dos días antes de la elección por gente del senador Antonio Martín del Campo, cristalero en vehículos, etcétera, etcétera. A él no lo he visto, pero en su momento también lo voy a ver y porque con la familia no se puede meter. A mí no me interesa su encargo, honestamente no me merece ningún respeto ni como persona ni como político, representan un régimen de corrupción, pero pues sí, yo creo que se les pasó la mano. Entonces yo sigo esperando una aplicación.